La Universidad Popular de la Chontalpa tendrá algunas complicaciones en su área financiera y es que los convenios que tenían con petróleos mexicanos han disminuido hasta en un 50%. Esto ha puesto en preocupación al área administrativa de la institución en donde se verán obligados a buscar y gestionar recursos para la Universidad Popular de la Chontalpa. Vienen dos o tres años bastante complicados en la parte financiera. Cada vez los convenios, o al menos este año y el próximo, los convenios y las utilidades que obteníamos de PEME se van a ver reducidos en un monto considerable, si no es que estamos hablando prácticamente del 50%. En este evento, además, el rector José Luis Hernández Lazo hizo entrega de unos reconocimientos a personal de esa institución. Les tengo una invitación, una noticia a los jóvenes de 17 años en adelante que deseen concluir su bachillerato en tan solo cinco meses en un sistema semiescolarizado con examen único y podrá obtener su certificado con validez oficial. Su mejor opción está en el Colegio México, inscripciones abiertas. Visítelos en Lázaro Cárdenas, 222 Altos, esquina con Abraham Bandala, teléfono 933-122-5335.